Y con la sonora de muertancia de esto dice así Cabe el sol de la tierra del amor Y de la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mezclan y rosas al soplo del mar Cabe el sol de la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mezclan y rosas al soplo del mar Busco un amor que me quite del alma el pesado Que me llene de felicidad Tu amor, pero bien Yo sentí las caricias de nueva ilusión Entregarle todo el corazón a ese amor Pero que no ¡Vaya! 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 Música Busco un amor que me quite del alma el pesado Que me llene de felicidad Que me llene de felicidad Un amor, pero bien Pero yo quiero sentir las caricias de nueva ilusión Entregarle todo el corazón a ese amor Pero bien Un caribe Un caribe soy ¡Bravo!